a todos los venezolanos. Bueno, estamos ahorita haciendo una evaluación después de un sobrevuelo que he hecho a la ciudad de Caracas. Estuvimos observando pues cómo está la situación de la ciudad ya atendiendo a la total normalidad. Y bueno, quisimos hacer un breve balance para que todos los caraqueños sepan pues en qué condición se encuentra la ciudad y todos los venezolanos sepan en qué situación está. Ya la concentración que en primeras horas de la mañana se hizo en la Plaza Abrión de Chacaíto. Ya se dispersó, se disolvió. Un grupo de personas intentaron avanzar hacia el centro de la ciudad por la vía de la autopista Francisco Fajardo. Otro grupo por la Avenida Libertador. Afortunadamente creo que es un éxito de todo el país, especialmente de las fuerzas del orden público, haber contenido a este grupo de personas sin haber utilizado en ningún momento elementos de represión. Yo quiero hacer un gran reconocimiento al jefe, al director nacional de la Policía Nacional Bolivariana, el comisionado general Manuel Pérez Urdaneta, al comandante general de la Guardia Nacional, Justo Noguera Pietri, al comandante del regional número 5, al general Quevedo, a todos los que participaron en este operativo de hoy que simplemente hicieron respetar la Constitución, respetar las leyes, respetar nuestro Estado de Derecho, proteger a nuestro pueblo y mantener la ciudad en orden. En este momento, después que he sobrevolado la ciudad de Caracas, a pesar de la lluvia, pudimos observar que solamente queda un pequeño grupo en el distribuidor de Altamira de unos 300, 400 personas con unos motorizados que están ahí protestando y un grupo muy reducido que queda en la autopista a la altura de El Rosal, también en actitud de protesta pacífica. Sin embargo, bueno, no queremos dejar o desaprovechar esta oportunidad para que esta lección de lección de respeto a los derechos humanos, de respeto a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a nuestro Estado de Derecho. Esta demostración que hemos dado hoy de que este es un país que mayoritariamente grita paz, grita convivencia, grita tranquilidad, bueno, ese sea un llamado para todos los venezolanos. A usted, señora, que está en su casa, a usted, padre de los muchachos que andan en la calle, al trabajador, al estudiante, paz. Lo que este país quiere y hoy lo demostró mayoritariamente es paz, tranquilidad y convivencia. Seguimos trabajando para eso. Hoy haremos otra reunión para ir evaluando cómo siguen evolucionando las situaciones. Hasta el momento todo tranquilo, gracias a Dios. Y esperamos, pues, que a pesar de que haya algunos brotes de violencia en alguna que otra ciudad del país, podamos entender los venezolanos de que no hay otro camino que la concordia, que la fraternidad y que la paz. Muchas gracias a todos, muy buenas tardes y en unas horas más pues damos otro boletín de cómo se encuentra el país. Me agradecemos.